El senador Pablo Escudero presentó controversia constitucional a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en cuanto al derecho de audiencia. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo Pesil, presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, presentó a nombre del Senado de la República una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El texto entregado advierte que son inconstitucionales los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias publicados el 21 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación al invadir la esfera de competencias del Congreso de la Unión para normar los derechos de las audiencias. En ello, en virtud de que genera los principios de persona y de interdependencia, indivisibilidad y de progresividad de los derechos humanos. Además, los que contravienen e invaden la competencia electoral establecida en el artículo 41 constitucional a favor del Congreso de la Unión, al no distinguir la publicidad comercial de la publicidad de partidos políticos y autoridades electorales. En entrevista al presidente del Senado advirtió que, precisamente después de una revisión de estos considerandos, el Senado de la República considera que se invaden competencias y también que son excesivos estos lineamientos. Incluso el Senado Pablo Escudero dijo que los tratados internacionales y los principios de libertad de expresión catalogan como censura previa las definiciones que quiere tener el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, por lo tanto, considera el Senado que son inconstitucionales. El IFT, dijo, pretende poner una obligación a todos los periodistas y comunicadores de este país para diferenciar lo que es información noticiosa de lo que es opinión, limitando con ello el libre flujo de las ideas y de las opiniones y viviendo con ello la libre manifestación de las ideas. Esta es la información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, pues ya es el posicionamiento de la Cámara de Senadores, ¿no? Reculan, dan marcha atrás a la que ellos ya habían aprobado y habían marcado como ley vigente, ¿no? Inclusive que entraba ya en vigor a partir del primero de febrero, publicada por el Ejecutivo Federal. Muchísimas gracias por la información y por los detalles, Francisco Montaño. Están muy pendientes, senador. Y nos vamos a Cámaras de Diputados. En la Cámara de Diputados también rechazan los lineamientos.